El día de hoy estamos en la ciudad de Houston y como siempre cuando voy a otra ciudad siempre trato de enseñarte qué tipo de tiendas y qué tipo de pares encontramos en diferentes lugares entonces vamos a hacer esto en este vídeo, también te voy a hablar un poquito de como mi reseña de Space Jam porque vamos a ir al cine a ver la película y estoy bastante emocionado para poder verla y como reseñarla y tengo un poquito de nostalgia por eso, entonces si te interesa saber todo esto, quédate en este vídeo y vámonos a la intro Bienvenido a un nuevo vídeo, yo soy Vela y esto es Sneakers con Vela vengo saliendo del cine y tengo que decir en pocas palabras que la verdad es que sí, sí me disfruté de la película y obviamente no va a haber spoilers pero disfruté de la película, está interesante obviamente quiero el par de Lebron 19 que traía en la película, eso es un sí o sí y simplemente tengo que decir que no, no es como la original, la original sigue siendo mejor y más nostálgica para mí pero tengo que decir que visualmente es muy rica y es muy entretenida entonces la recomiendo ampliamente ahora acompáñame porque aquí vamos a ir a ciertas tiendas, voy a ver qué puedo encontrar, qué está cerca por aquí y vamos a ver qué tipo de pares encontramos estamos en la galería aquí en Houston y estamos aquí, bueno aquí atrás de mí puedes ver que está JD Sports y vine a darme la vuelta a ver qué había, a ver qué variedad de marcas había y me dio una gran sorpresa porque no en todos los retailers tienen varios J-Lite 3 muy chidos vimos un par de ASICs por aquí, algo en New Balance como siempre, 990, V5 está agotado en muchos lugares pero en este JD Sports encontramos varias tallas del colorway negro vimos derechos de Nike, Blazer, los Waffle One en general había cosas muy genéricas al ser una tienda de retail pero definitivamente me llevé una gran sorpresa con lo que pudimos encontrar de marcas como ASICs que regularmente no vemos en este tipo de tiendas y New Balance en algunos de los pares que encontramos entonces JD Sports es una gran opción si estás buscando algo a retail, buenos pares entonces es recomendable también importante mencionar que nos topamos con un Air More Up Tempo, el blanco con línea roja que es un gran par, en México la verdad es que se agotó por completo y los Up Tempo realmente tienen mucho mucho como interés y aquí lo vimos prácticamente pues ahí en tienda otro que vimos fue un Jordan 7, creo que el Flint estaba por ahí también de esos pares que normalmente se quedan pero el Up Tempo si me impresionó que había muchísimos pares entonces si algún día vas a JD Sports te das la vuelta para poder ver este tipo de pares que puedes encontrar seguimos con nuestro tour de tiendas retail aquí en el mall y simplemente para ver que tenían y que es lo que se están moviendo aquí en Estados Unidos entramos primeramente a Food Action y en Food Action había cosas no tan chidas pero algo que si me llamó la atención es que tenían un chorro de colorways del Air Max Plus y si me sigues en Instagram, si no te lo dejo por aquí abajo pero si me sigues en Instagram sabes que he estado muy al tanto o he mencionado el Air Max Plus últimamente es un modelo de Air Max que a mí me ha gustado mucho desde siempre y tiene como ahí una cuestión cultural en Inglaterra, en Australia como que era el tema que usaban los Bad Boys, no sé por qué pero me llama la atención la silueta y vimos varios colores incluido el Triple Black un color inspirado en el Air Max 1 OG bastante chidos, buen precio es un par que eventualmente me gustaría comprar pero en Food Action vimos más o menos eso vimos también parte de la colaboración de Reebok con Nerf que está muy bueno los colores, está muy llamativo este par la verdad es que si llama la atención o inmediatamente entienda, lo vi primero y de ahí nos fuimos a Food Locker y House of Hoops en House of Hoops por ahí vimos prácticamente algunos buenos descuentos en pares de básquetbol pero pues toda la colección de Team USA para las Olimpiadas ahorita en Tokio obviamente Devin Booker estaba por todos lados Devin Booker estando actualmente en las finales de la NBA este jersey no me gustó tanto pero bueno esto lo encontramos en House of Hoops y también en Food Locker vimos que estaban promocionando mucho el Air Max Plus y el Huarache de Nike la verdad es que me impresiona que tenga tanto como poder ahorita el Air Max Plus en Estados Unidos a menos lo que nos hemos dado cuenta cuando en México para nada en México es más la silueta realmente ni la hemos visto yo no la he visto en Monterrey, en México entonces está impresionante que en Estados Unidos está a lo mejor va a llegar a México otra cosa de las que vimos ahí en Food Locker la verdad es que si puedes encontrar buenos descuentos mucha gente siempre dice luego que no se encuentran descuentos porque los pares son muy caros, entiendo pero por ejemplo había un par de Ultra Boost en 80 dólares, Ultra Boost es de lo más cómodo que hay y lo puedes rockear casi a cada momento todos los días y por un buen precio realmente 100 dólares abajo de Retail entonces si hay manera de encontrar buenos pares originales sin tener que acudir a quizá algo fake o que no encuentres pares entonces realmente este tipo de cosas si son positivas de venir a buscar a tiendas de Retail o sea todo este tipo de pares que podemos encontrar seguimos con nuestro tour de algunas de las tiendas aquí en Houston y volvimos a visitar a Mamanie si ya me sigues en mi contenido sabes que anteriormente vine a la tienda ya te mostré algunas de las imágenes de tienda y como está la verdad es que está bastante bonita con la parte de atrás de un restaurante para un brunch conceptos diferentes creo que aquí la de Houston es así la de Washington creo que tiene un hotel o la de Atlanta no recuerdo está en Houston, Atlanta y Washington nada más que ahorita no te pude mostrar las imágenes porque en esta ocasión no me dejaron grabar la vez pasada como que el personal cambió o algo porque la persona era súper buena onda y ahorita no fue así entonces un poquito de trago amargo sin embargo es importante mencionar que en esta ocasión vi como cosas más chidas la verdad es que ropa, calzado en cuanto a tenis vimos la parte de la colaboración de un Vaporfly de Undercover Lab estaba bastante bonito vimos mucho de Converse vimos mucho de Converse en colaboración con Kim Jones con Com de Garzón y vi personalmente también el Fragment y Moncler la verdad es que se me llamó la atención como que me lo probé dije tal vez lo armo pero sinceramente ya como que en pie no me quedaba muy bien y decidí dejarlo pasar a lo mejor en un futuro puedo armar ese par pero definitivamente como que el paquete viene bien con su bolsita está muy bueno especialmente el colorway azul creo que es mi favorito entonces pues vamos a ver qué pasa después pero en sí el trago amargo ahorita de la tienda que no pudimos grabar que no te lo puedo mostrar por aquí pero sí hubo cosas interesantes y era importante mencionarlo nos tomamos un break para venir a estas nieves Van Leeuwen como se pronuncie porque me habían me habían platicado me habían platicado de que había un sabor de mac and cheese entonces tenía que tomarnos este break de este como tour de tiendas a venir a probarlo definitivamente ya viste en la toma no había mac and cheese muy desafortunado siento que estaría muy extraño como el sabor de nieve y mac and cheese pero pues habrá que probarlo en otra ocasión seguimos en este tour como de tiendas y nos topamos con una como era de consigna se llama Sneaker Summit era una tienda pequeña pero pues había bastantitas cosas este obviamente en pues en consigna era pues tienda de reventa entonces no veíamos lo mismo que en las tiendas de retail vimos un chorro de Yeezy por ejemplo 350 todos los Sun los Bright Blue y los Enflame 700 V1 este vimos también el el LeBron 8 el South Beach que no ha llegado a México es uno de esos pares que necesito tener y agregar a mi colección es uno de esos pares junto con el Kobe el Grinch que para mí representaron mucho en el 2010 cuando cuando empecé a adentrarme todavía más en este mundo de los tenis entonces definitivamente es un par que me encantaría tener este vimos bastantitos Jordan 1 la verdad es que había bastante variedad solamente había algo que no me cuadraba a la perfección y es que en la parte de enfrente había ciertos pares como que no me latían del completo que fueran originales aunque la mayoría si los vi y que o los que yo tengo si eran originales ¿a qué me refiero con esto? en la parte de enfrente tenían un Air Max digo un Air Max un Air Force One el Lemonade en colaboración con Off-White que el que recién salió y definitivamente este no se veía como el par más original ahora yo no soy experto porque no he visto el par de verdad en persona este entonces bien pudiera ser solamente como que sería importante mencionarlo y no me cuadraba a la perfección pero en fin de cuentas es una tienda pequeña este como que aquí en Houston no hay tantas tiendas así Resale pero definitivamente quería como platicar de esta distinción entre lo que era pues las tiendas de Retail y la tienda ahora esta como de consigna Resale en fin de todo lo que vi y lo que vimos lo más destacable o lo que más como que estuve cerca de comprar por así decirlo no compré nada pero traía mucho interés de comprar un Air Max Plus no he tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad es que si me impresionó que aquí la mayoría de las tiendas de Retail están haciendo un push fuertísimo con el Air Max Plus en México aún no no está eso pero espero que llegue la verdad es que es una silueta que me llama mucho la atención dentro de la línea Air Max se me hace pues se me hace muy icónica y la línea Air Max la verdad es que hay bastantes pares que me gustan mucho el 97 el 95 el Air Max Plus o el TN la verdad es que si es un gran par entonces como que me llama mucho la atención y en Amamanie me probé el Fragment Montclair Converse la verdad es que no me lo terminé llevando pero la colaboración en sí está muy buena y me gusta especialmente ese par azul entonces si hubo muchas cosas que ver otra vez también si se pueden encontrar buenas ofertas pero no terminé encontrando un par del cual me enamoré por completo y no armé ningún par pero definitivamente quería mostrarte en este video un poquito una pequeña probada de lo que hay aquí y el tipo de pares que encuentras en las tiendas también a retail en Estados Unidos actualmente en fin esto es todo por el video del día de hoy espero lo hayas disfrutado y espero estés teniendo un excelente día yo soy Vela recuerda suscribirte por aquí abajo es completamente gratuito recuerda dejar tu like para el crecimiento del canal y obviamente el crecimiento de la comunidad que hemos forjado aquí en Snickers con Vela y activa esa campanita de notificaciones para que de esta manera no te pierdas absolutamente nada del contenido que yo subo por aquí YouTube sin nada más que decir nos vemos en el próximo video Sizzle Out Sizzle